No hay nada es lo mismo, mi vida desde que tú no estás Son gustos, llenando el camino es tu voz Que me hacen que me hagas tu risa Que me hagas la montaña, no sé qué será Yo te voy a hacer, un riego de amor por ti No hay nada es lo mismo, mi vida desde que tú no estás Y te vienes, sonando despiertas las noches No hay nada es lo mismo, mi vida desde que tú no estás Son tus ojos, llenando el camino es tu voz Que me hacen que me hagas tu risa Que me hagas la montaña, no sé qué será Yo te voy a hacer, un riego de amor por ti No hay nada es lo mismo, mi vida desde que tú no estás Y me tienes, sonando despiertas las noches Me llenando el camino es tu risa No hay nada es lo mismo, mi vida desde que tú no estás No hay nada es lo mismo, mi vida desde que tú no estás